Con motivo del centenario de la muerte del pintor Joaquín Sorolla, hace 100 años, valga la redundancia, Visit Valencia, en colaboración con el Ayuntamiento, ha querido rendir homenaje a este pintor valenciano y realizar una ruta por toda su ciudad natal, conociendo su trayectoria, sus pasos, desde su infancia hasta los años de su muerte. Para ello nos encontramos en la calle Mantes, en el número 8, donde nació el ilustre pintor valenciano, un edificio ya reconstruido de obra nueva, pero que antiguamente es donde nació este pintor emblemático, que tiene obras tan emblemáticas también como el Balandrito o la Hora del Baño en la playa de la Malvarrosa de Valencia. Como decíamos, por ello, con motivo de su centenario de la muerte del pintor, en 1923 Visit Valencia organiza esta ruta para vecinos y visitantes que se quieran acercar a estos puntos emblemáticos y conocer un poquito más de la obra de este pintor. El hijo de Joaquín y Concepción llegó al barrio del Mercat a las 5 de la madrugada del 27 de febrero de 1863. La casa natalicia estaba cerca de la tienda de tejidos que en ese momento regentaban sus padres. Una profesión, la de la moda y las telas, que estarán en un futuro muy ligadas a las creaciones del pintor, quien prestará atención minuciosa a los trajes. La ruta repasa su infancia, los años de formación y los escenarios que le sirvieron de inspiración. Así, la antigua escuela de artesanos, la nueva, o las distintas ubicaciones de sus primeros talleres en el barrio que lo vio nacer, serán algunas de las paradas obligatorias. Además, el mercado central, la lonja, la catedral o los santos juanes serán espacios reseñables por formar parte de sus obras. Y, cómo no, la playa. Esa malva rosa que Sorolla tan bien retrataba a la que otorgaba vida propia con su luz y su actividad. Una playa siempre viva en un mar, siempre claro. Todo ello sin olvidar los centros museísticos e instituciones locales que albergan sus lienzos. Hemos conocido un poquito más de la obra de este pintor, de Joaquín Sorolla, un homenaje bien merecido en este año de la muerte de su centenario en 1923. Visit Valencia, en colaboración con el Ayuntamiento, rinde homenaje a este artista, cuyas obras han recorrido todo el mundo, en especial en Europa, en museos como París o en Madrid, y, por supuesto, aquí, en su ciudad natal, en Valencia, en el edificio consistorial, donde en la sala Pompeyano está la tela Mi Jardín, cuyas obras, cuyos protagonistas de esta tela son grandes patios y obras del pintor Joaquín Sorolla. Y junto con todo esto, la nueva exposición que ya se puede disfrutar en el Palacio de las Comunicaciones. De la Foscor a la Jung, un viaje por cinco siglos de arte que se detienen en la figura de Joaquín Sorolla Bastida, protagonista de la misma y protagonista de un año muy especial. ¡Gracias!